La cama cómoda, estaba cerca de una calle muy agradable llena de comercios y restaurantes, personal agradable, cerca del metro. La habitación era muy pequeña con decir que la cama llegaba a dos centímetros de la pared lo que no dejaba un pasillo para ir al baño. Había que pasar por encima de la cama. Un fastidio. No nos cambiamos porque estábamos en un primer piso, que estábamos con una niña pequeña, y por temas de maletas y... La ubicación bastante buena, cerca a dos estaciones que tienen muy buena conectividad. Además el personal es muy agradable. Es muy reducido el espacio, en las habitaciones, en el ascensor, en el desayuno. El desayuno es muy deficiente, tendrían que mejorarlo mucho. En las habitaciones, las jaboneras están vacías, el aire acondicionado no funcionaba. El desayuno. Tenía muy poca cosa, si le agregarán jamón y queso ya mejora porque puedes hacerte un sándwich al menos. Apagaban la calefacción, nosotros por la tarde pasamos frío, luego por la noche la volvieron a encender. El ascensor muy pequeño, pero llevábamos poco equipaje. El ascensor muy pequeño, pero por la noche la volvieron a encender.